¿Cómo se llama el pato? El garcito No se cae No se cae Se cae Se cayó pero el golpe se paró esa vez Miren lo que tengo Miren lo que tenemos El pato dijo esta otra que tiene ¿Esta pie se está moviendo? ¿Qué se mueve? No No Ahora se mueve por aquí rodando ¿Rodando? ¿Ahora de qué? ¿Qué le va a durar el pato? No Es verdad que se cae No Juan porque él está muy chiquito Es un bebé Es un bebé Qué pecado Se muere Se mata Ese no se mata Está todo mojado Es que el pato del agua No Déjame esa cosa Está pequeñito No Se va rodando todas las escaleras Ay ¿Para qué lo sacó? ¿Cómo llamas el pato? No Ya está todo mojado Pero es que tiene que estar mojado Ahí es el toquillo Salto la comida ¡No! ¡Entre! 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 ¡Mamá! ¡No se quiere enterrar! ¡Los me! ¡Los zapatos! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá!